Los japoneses. Y la respuesta es correcta. ¡Alicia! ¡Tres millones de pesos! ¡Ya veis! ¡Tres millones! ¡No! ¡No, por Dios! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me vas a tirar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va a salir! ¡Ahí está! ¡Ah, eh! ¡Ve a salir! ¡Bestia! ¡Ya quiero ir a la otra! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, por favor! ¡No, no! ¡Despacito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ve a todo! ¡Qué emoción!